Bueno, vámonos con la tercera que se la vamos a dedicar a todos aquellos andaluces que salieron en el programa Andaluces por el Mundo. Y a los que no. Vamos allá, Rafael. Vivo en el Baixo Guadiana, Seu Andaluz, Seu Andaluz, Vivo en el Baixo Guadiana, Andaluzia es mi gente, Mas mi novia es portuguesa, Vive en el pueblo de enfrente, Vive en el pueblo de enfrente, Una portuguesa guapa y cerca donde la haya, Es normal que sea seca, Si allí nada más que toalla. Soy Andaluz, Y tiene que comprender, Y tiene que comprender, Que cosa en Andalucía, Que no puede comprender. ¡Vivo en el Baixo Guadiana! ¡Vivo en el Baixo Guadiana! ¡Vivo en el Baixo Guadiana!